La pista de badminton tiene una longitud de 13,40 y una anchura de 6,10. Está dividida en el medio por una red con una altura de 1,55. El objetivo consiste en golpear el volante de un lado a otro hasta que uno de los jugadores falle. Los partidos de badminton se disputan al mejor de tres juegos de 21 puntos. En este caso los puntos son directos. En badminton existen cinco modalidades, individual masculino y femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto. En cualquier competición sea territorial, nacional o internacional, cualquiera de las cinco modalidades son muy importantes.